Muchísimas gracias a la gente que nos hace el favor de acompañarnos en este laberinto de los famosos y que laberinto señoras y señores, les quiero presentar a José Antonio de la O y a José González extraordinarios músicos que el día de hoy están listos y dispuestos para perderse en este laberinto conmigo ¿Cómo están muchachos? José Antonio, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Bienvenido a Guanato City Ah, güey, 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 claro que sí, la Perla Tapatía siempre es un gusto al paladar, a la vista, a los sentidos venir para acá es como extásico, la neta Así es, José, ya fuiste a las tortas ahogadas, al tequila, al mariachi, a todo eso que te tiene que llevar José Antonio Hoy no, pero lo voy a cumplir Tiene que cumplirlo, si veniste a acompañarlo a tocar, mínimo te tiene que llevar él a otro De menitos Que te toque también De menitos Oye José Antonio, cuéntame, ya tiene mucho rato que no te veía, cuéntame de ti, cuéntame de tu vida Es una canción, ¿verdad? Sí, sí Platícame Sabes tú muy bien que yo estoy convencido ¿De qué estás convencido musicalmente hoy? Estoy convencido de que venir esta semana a Guadalajara ha sido lo mejor que me ha pasado desde que empezó pandemia José es de una banda que se llama Simbiosis, es el guitarrista y Simbiosis y mi servidor, más bien y tu servidor tuyo de ti Tu servilleta O sea, tu servilleta, yo mero yo Somos parte de un colectivo de artistas independiente que se llama Shovel Records Duele que te encuentres ausente y habitas en mi mente, duele tanto extrañar Duele que te encuentro perfecta que al abrirte la puerta me pude equivocar Y no comprendo qué me hiciste, si me embrujaste, qué me diste Musicalmente hablando, justamente ahorita, Simbiosis y un servidor junto con Marcelo Contreras de Ascensor Que tiene un proyecto que se llama Lebro del Rock, traemos un sencillo nuevo Que es un cover de mi amigo personal Manuel Mijares Que se llama Soldado del Amor Oye, lo vi el video, que por cierto ahorita lo vamos a checar, qué bárbaros, qué manera O sea, de repente dije, es mi mismo Soldado del Amor No, este es un rockero soldado La verdad es que está increíble, el señor aquí presente es el director de este video O sea, él es el que tiene toda la responsabilidad ¿Por qué no me contrataste de modelo del video? De los tomatazos y demás O sea, te digo Fue José el que lo dirigió, él creó como este concepto Y la verdad es que cuando nos platicó y la rola como la habíamos grabado y tal Los arreglos que hicieron la gente de Tampico, de Marcelo y tal Realmente nada más pusimos lo poquito que sabemos Pero el amor de todos se juntó en un solo proyecto Y la verdad es que estoy súper contento con el resultado Porque aunque está súper rudo y súper rocker y tal Se digiere bien fácil, la neta Es una buena propuesta Oye José, ¿qué onda contigo musicalmente hablando? Digo, yo sé que estás en simbiosis Pero aparte voy acompañando a José Antonio, ¿qué más? Así es, pues con simbiosis estamos sacando sencillos Ahí me absorben todo el día Exacto, no da tiempo entre la dirección de videos Y cuidar a los rostros de la disquera Aquí a los chiqueados de la disquera Yo nomás fui y apunté la cámara Y os pusieron lo importante, el rostro Y eso, estamos sacando sencillos Traemos un sencillo nuevo que se llama Imaginando huir Una composición mía que tocamos con la banda Peligrosamente adictiva Y probé tu piel en mi cama Deliciosamente nociva Tu sonrisa y hasta tu pijama Cariñosamente impulsiva Melena siempre enredada Por probablemente el primer día Me he condenado a tus besos Oye, ¿cómo encontrar un sonido diferente? Un sonido original dentro de la música Que con un solo click La gente escucha música del mundo Escucha propuestas de rock De todo tipo De rap, de hip hop, de lo que sea En cualquier parte del mundo En cualquier idioma Sin perder la esencia original de simbiosis Pues justo eso Darle click a las cosas Hay mucha gente Le gusta oír siempre lo mismo La seguridad de lo conocido Y hay que de repente darle click A algo que uno no tiene ni idea Qué es Y decir, bueno, quizá me gusta No me gusta Pero esto que están haciendo Está muy padre Y quizá lo puedo absorber Y transformarlo Y hacer lo propio Así es ¿Cómo encontrar tu propia propuesta, José Antonio? Porque bueno, tú vienes de un proyecto Muy interesante Que fue un reality show De la Academia ¿Hace cuántos años? Uy, ¿de veras? Sí ¿Hace cuántos kilos y ganas? No, kilos Bueno, sí, kilos Pero de menos Yo estaba más acá Más mamé Y ahora estoy más ñengo Pero ahorita se está acabando Con el mundo Pero no, la vitalidad sigue ahí Hace 19 años El año que entra cumplimos 20 años ¿Cómo crees? O sea, tú estabas en la primera generación Primera generación Estaba Miriam Miriam, Jair, Víctor, Raúl De acá, bueno, María Inés Uy, María Inés, claro Yolette Yolette, bueno, ella es de la cuarta generación Pero sí También es de acá Yolette Realmente Renata también es una muchacha De la quinta generación de acá Hay mucho talento acá en Guadalajara A ver, pero ¿qué onda con ese José Antonio Que hace 19 años Entró a la academia Y el chavo que tengo el día de hoy Aquí conmigo Con ese rock Porque vive dentro de él Mira, ¿sabes qué? Uno va Va depurando en la vida De repente Cuando uno es más joven Le importa más El qué dirá de la gente Y como dijo Enrique Bumburí Después somos más viejos Y sinceros ¿Y qué más da? Entonces, a la hora De que vas brincando De los tés a los tás Y así Te empieza como un poquito A valer Lo que diga la gente Y empiezas a sentir Una necesidad Realmente De expresar lo que traes Da igual si es una guaracha Da igual si es rock and roll Da igual si no Si no cuadra tu letra Pues, o sea, yo quiero decir Que la luna es amarilla Y no rima con mi frase anterior No importa Porque quiero decir Que la luna es amarilla Pero hago las cosas Que me salen como desde Realmente desde la necesidad De expresarlas Ahí es donde vas a encontrar La cereza de tu pastel Ahí es donde vas a encontrar Tu diferenciador Haciendo las cosas Que realmente traes adentro Porque si quieres imitar A o ser como Lo puedes lograr Con práctica Con lo que tú quieras Pero al final del día La gente A la que tratas de llegar Se va a dar cuenta Que no es lo tuyo Que no sale de ahí De donde tiene que salir Oye, José Antonio ¿Tú crees que volteando Esos 19 años atrás Ya encontraste La madurez musical? Eso no existe La madurez musical no existe El que diga Ya soy maduro musicalmente Prepárate Porque estás en la antesala De terminar tu carrera Carnal ¿No? O carnala O sea Sí Drop the mic La madurez no existe Sí Sí, realmente no O sea El día que crees Que eres maduro Que ya no tienes que evolucionar Estás frito Realmente estás frito Basta con mirarte Cielo Ese día Que no quiero olvidar No voy a olvidarlo Juntos desde el pensamiento Al volar Al volar al firmamento Al navegar Más allá de los sueños Ignoramos los prejuicios Del corazón Del corazón Nació Un amor entre tú y yo Una sensación Golpes de emoción Oye, José Antonio ¿Cuáles son las influencias musicales Tengo influencias de boleros? Tengo influencias de boleros De estudiantinas De rondallas De tríos Ajá Y de ahí me brinqué como a Metallica Iron Maiden Nirvana Y tal Todo esto se fue como Fue como guardando cosas Guardando cosas Guardando cosas Después llegó Robbie Draco Después llegó también Cosas como Como más pop Y todo como que De pronto fue Dejando algo Dejando algo Dejando algo Y en este Preciso disco De dual Decidí Como Soltar el morral Pues ya venía como Cargando muchas cosas Y dije Embárrale de todo Chile, mole, pozole Crema, cacahuate Vámonos Recio Y Toño no lo va a decir Porque es demasiado Este Discreto Pero todos los sonidos Que van a oír en ese disco Son ejecutados por él Ay, buenísimo Todos los instrumentos Básicamente yo O sea, lo produje Fue como Aprovechando que ya Estamos encerrados Claro Lo voy a poner a trabajar No me importan tus manías Si tú abrazas las mías Con tu mágico amor Mágico amor Fantasías divertidas Electrizan nuestras vidas Son Básando los labios Noches que se acaban pronto Amanezco, rezo y pido a Dios Nacer en tus sueños Dime todo lo que quieras Te lo creo, mi amor Oigan, muchachos ¿Dónde los seguimos en redes sociales Para saber de sus proyectos musicales Y por supuesto Estar al pendiente de ustedes? Nos pueden encontrar Como a todos Por conjunto Obviamente en las redes Del sello discográfico Que es Shove Records.com Shove escribe con X O sea, X, O, B, de burro, E Records.com O en Arroba Tony Licant T-O-N-Y-L-Y-C-A-N En todas las plataformas sociales Sí, de redes sociales Eso es lo mío Y Y Nosotros Simbiosis Todas con Zetas Fue una ocurrencia De nuestro Temerario líder Simbiosis Todas Zetas Simbiosis Rock Lo van a encontrar No hay pierde Para que no se les olvide Muchachos Un placer tenerlos En el laberinto De los famosos Gracias No me alcanza la vida Otros mundos iría Con tu mágico amor 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 Un amor entre tú y yo Una sensación Nos fundimos de pasión En cualquier rincón Somos explosión No me importan tus manías Si tú abrazas las mías Con tu mágico amor 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 Gracias Gracias